Por contarse lo que declaren, los presuntos mercenarios portugueses que fueron contratados para llevar a cabo los ataques y también el periodista Melchor Mirai Estereza. Sí, solo uno de esos tres mercenarios portugueses ha comparecido ante la audiencia nacional y ha sido por videoconferencia, pero poco ha aportado Rogelio Carballo porque ha dicho los asuntos del GAL se quedaron bajo secreto de Estado por orden del entonces presidente portugués, Cabaco Silva. Sí ha apuntado este testigo que a él no le llegaron órdenes del gobierno de Felipe González. ¿Dónde está el gobierno español directamente, claro? No. ¿Dónde está el gobierno español directamente, claro? ¿De quién? ¿De qué? ¿De dónde está el gobierno de los policías y servicios suelos? ¿De dónde está el gobierno español y servicios suelos? El tribunal también ha escuchado a las entonces amantes de José Amedo y Michel Domínguez, la primera ha relatado como en la última etapa de los GAL, los dos policías... A dos cientos cincuenta metros, gire a la derecha. Por lo demás, un perito ha acreditado la letra del acusado, de Miguel Clanchuelo, en varios comunicados de los GAL. El juicio continúa mañana ya con conclusiones antes de que quede visto para sentencia. En Japón, visto lo visto hasta ahora, nadie puede prever... Gire a la derecha. ...crisis nuclear, pero sí sabemos que en las próximas tres décadas, como mínimo, habrá una gran cantidad de cesio, 130 contaminando el Océano Pacífico. Y el vertido de yodo radioactivo, Nuria Sanz alcaza... Siga de un kilómetro y manténgale a la izquierda. ...los niveles de radioactividad detectados en el agua de mar cercana a Fukushima eran de más de 4.300 veces por encima de lo permitido. El pasado sábado esos niveles se situaron 7.500.000 por encima del límite legal. En las predicciones de ayer la radioactividad había bajado un poco, pero aún así estaba en 5.000.000 por encima del límite legal. Eso con el yodo radioactivo, que tiene una vida media de 8 días. Pero en el caso del cesio 137, con una vida media de 30 años, ayer los niveles eran de 1,1 millones de veces lo permitido. Esta contaminación parece proceder del agua vertida al mar desde la grieta de 20 centímetros localizada el pasado sábado y que todavía no se ha podido cerrar. Y es a eso que hay que añadir las 11.000 toneladas de agua poco contaminada que se está vertiendo desde ayer. Es por eso que el gobierno ha fijado el límite de radioactividad en los productos procedentes con anterioridad para legumbres y leche cruda procedentes de esa zona. Artur Mas cumple hoy 100 días como presidente de la Generalitat de Cataluña y sobre esta fecha simbólica sobrevuelan los controvertidos, recortes presupuestarios en los hospitales, ya saben, para ahorrar. Y también ese encontronazo que parece que tienen con el gobierno central a cuenta del déficit público. Barcelona, Jordi y Barcia. ¿Cuál es el balance del presión? Pues bien, buenas tardes más. Deja el grueso de su balance para el acto solemne de mañana. A 250 metros, manténgan a la izquierda y entre a la rotonda. ...los deberes para atajar el paro y sacar a Cataluña de la crisis y aunque comience a recibir bocetadas, ha dicho, en forma de protestas ciudadanas por la marracia... Manténgan a la izquierda y entre a la rotonda. ...ya está disculada, ahora lo ha explotado en un lugar, ahora... ...de manera en el país... Entré a la rotonda. ...más reservado para su primer día de balance, una esperada... ...salga a la derecha. ...de las últimas semanas, incluso desde las filas de Ciu, el gobierno eliminará el impuesto de sucesiones para herencias entre parejas, madres e hijos, y abuelos y nietos, pero lo mantendrá entre otros grados como hermanos, tios y sobrinos y otros grados de parentes. Como para más, supone el fin de la discriminación de los catalanes respecto a las comunidades con un mejor trato hasta ahora, que eran Madrid y la comunidad valenciana. Por cierto, ante el ahorro previsto en los hospitales, los médicos y pacientes ya han dicho que no se van a quedar de brazos cruzados, malas partes. El sindicato médicos de Cataluña, los colegios de médicos catalanes y los pacientes exigen a la Consellería de Salud que retiren las exigencias de recortes que implican el cierre de plantas y de quirófanos o la reducción de personal médico que en algunos centros ya se han empezado a aplicar. Antóni Gallego, secretario general de médicos de Cataluña. La confianza. Por lo tanto, que no tenemos ninguno de los dos, ni el médico ni el paciente, nos exigen...